Esta es la nueva sede de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional. Es la Casa de la Cultura, Julio Lleras, quien en este momento, por ser un espacio de cultura, alberga la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, porque los derechos humanos es una cultura. Ya en el interior de la nueva sede de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, vamos a hacer un recorrido por las cuatro coordinaciones. Nos encontramos en la Coordinación de Doctrina y Asesoría Jurídica, quien el coordinador es el doctor Daniel Cortés, y este hace parte de su equipo de trabajo. Bienvenidos a la Oficina de Doctrina y Asesoría Jurídica, más conocida como la ODA. La ODA fue creada con el propósito de construir doctrina y proporcionar asesoría jurídica operacional para todo el Ministerio de Defensa Nacional, asimismo para crear estrategias que permitan desarrollar los lineamientos del señor Ministro de Defensa Nacional. En este momento, llegamos a la segunda coordinación de capacitación, instrucción y convenios de la Dirección de Derechos Humanos. En este momento, se encuentra como coordinador encargado el señor Mayor Carlos Ledma. Los invito para que puedan hablar con él. La capacitación, instrucción y cooperación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, tiene como misión principal la de capacitar a todos los miembros de la fuerza pública. Nosotros hacemos cumplir la Directiva Anual de Capacitación Conyuntural, firmada por el señor Ministro de Defensa, y a través de ella nosotros programamos, planeamos, asistimos y realizamos el seguimiento y control al cumplimiento de la presente Directiva. Cabe destacar que en el cumplimiento de esta Directiva hemos capacitado a lo largo y a lo ancho de todo el país a más de 6.000 integrantes de nuestra fuerza pública. Nos encontramos con las otras dos coordinaciones que pertenecen a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Coordinación de Grupo de Defensa Ante Organismos Internacionales y la Coordinación de Población Vulnerable. Los invito para que puedan hablar con cada uno de los coordinadores y ellos les darán más conocimiento acerca de sus temáticas. Síganme, por favor. Nuestro trabajo principal es construir las posiciones del sector defensa en apoyo a las respuestas y defensa estatal que hace la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos, particularmente ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de la coordinación tenemos a cargo los lineamientos emitidos por la Política Integral de Derechos Humanos en el marco de la línea de acción, línea que tiene como objetivo principal fortalecer los canales de comunicación entre las fuerzas militares, la Policía Nacional y las comunidades. Comunidades especiales, de especial protección establecidas por el artículo 13 de la Constitución Política Colombiana. Entre ellos tenemos como población especial las comunidades indígenas, afroescendientes, los niños, niñas y adolescentes. Quiero también compartir que en esta sede, reitero, su sede, contamos con una sala de juntas, un auditorio con capacidad para 35 personas y una serie de beneficios logísticos que puede ser aprovechado por cada una de las fuerzas. Como lo mencioné en la introducción, la Casa de la Cultura Julio Lleras es ahora la Casa de la Cultura en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y todas las personas del sector defensa están invitados aquí, a su casa, a su sede, porque los derechos humanos son universales y están en el ADN de nosotros, los miembros de la Fuerza Pública. Gracias y los esperamos con los brazos abiertos para que conozcan la nueva sede de la Dirección de Derechos Humanos. Gracias. 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 Gracias.